Un importante porcentaje de los vendedores ambulantes son jóvenes y es que según Pedro Hernández, este fue el último recurso que tuvieron a la mano para generar ingresos, pues en José María Morelos no hay fuentes de empleo y todo se concreta a emigrar o vender algún producto en la informalidad. Así lo señaló. Sí, lo que pasa es que aquí en el municipio que no hay trabajo, mayormente vamos de playa o Cancún, más por allá más empleo, pues aquí no hay empleo para los jóvenes. Está complicado el caso. Indicó en este renglón que de ninguna manera deja de ser productivo, carece de apoyos o estímulos del gobierno del estado. Como el gobierno federal, pues que tomen en cuenta los jóvenes igual, pero para vender un volante, porque la verdad estamos complicados. Nosotros estamos al día, hay días que hay venta, al día que no hay venta. Complica mucho igual también que no hay hielo, igual por acá en el municipio. Expresó si se impulsaran proyectos para fortalecer la actividad de los vendedores que pululan en la informalidad, quizá en un corto lapso estarían incorporándose a la formalidad y el gobierno tendría mayores recaudaciones. Pero ahora, mientras esto se le concede, ellos seguirán operando normal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. ¡Gracias!